Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, ni a tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi celda querida, que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus amarras como garbios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna ¡Gracias!